Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Te llamé porque te quiero todavía Dice porque este amor me atormenta Noche y día voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí porque soy de ti Y te quedo como antes mucho más Si lloras por mí será porque me quieres Si sufres así será porque me extrañas Recuerdas quizás aquel beso apurado Que te dejé al partir y así quedó guardado Y hoy lloras por mí y te has quedado sola La vida es así y te has quedado sola Porque me diste alas y yo aprendí a volar El amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí y te has quedado sola La vida es así y te has quedado sola Porque me diste alas y yo aprendí a volar El amor de las manos dejamos escapar